Música Toma y dame, dame y toma La tropa raperia te pone, 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 pone Tan un gato, tan un gato, tan un gato El ritmo que tu quieres, sigue esta rumba Suéltate, 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 suéltate Tócame, tócame, tócame Bésame, bésame, bésame Suéltate, suéltate, suéltate Toma y dame, dame y toma Música Muévete ya, muévete con locura El ritmo que tu quieres, sigue esa rumba Muévete ya, muévete con locura El ritmo que tu quieres, sigue esa rumba Y no hay duda, que te gustará Porque este ritmo es recontra vaca Y no hay duda, que te gustará Porque este ritmo es recontra vaca Muévete ya, muévete con locura El ritmo que tu quieres, sigue esa rumba Muévete ya, muévete con locura El ritmo que tu quieres, sigue esa rumba Empieza el movimiento y no hay retroceso Hombres que triplen y mujeres que menen No importa como bailen, no importa como muevan Así que baila, que el ritmo ya penetra Rosando tu piel, sintiéndote mujer Sandunguea, sandunguea Que ya vengo otra vez Sandunguea, sandunguea Tengo lo que tú quieres Sandunguea, sandunguea Que de mí ya no dudes Sandunguea, sandunguea Agítate y suéltate que vamos a hankear Chica peligrosa que comienza a tu liar Muévete con locura El ritmo que tú quieres Sigue esa sandunguea Muévete ya, muévete con locura El ritmo que tú quieres Sigue esa sandunguea Y no hay duda Que te gustará Porque este ritmo es recontra vaca Y no hay duda Que te gustará Porque este ritmo es recontra vaca Muévete ya, muévete con locura El ritmo que tú quieres Sigue esa sandunguea Muévete ya, muévete con locura El ritmo que tú quieres Sigue esa sandunguea Juntale a tu cuerpo y al pégate un poco más Para que veas que San Dunga comienza a sonar San Dunga ya más y más, este estilo que te trae La tropa rapería te pone a danzar El San Dunga comienza así, muévete mami Este es el estilo que yo traigo para ti El San Dunga comienza así, muévete mami Este es el estilo que yo traigo para ti San Dunga tu cuerpo, hay compadre el movimiento San Dunga tu cuerpo, hay compadre el movimiento Jogi ya le canta para que mueran en deleito Calo ya le canta para que mueran en deleito Suéltate, querla, tócame, mami Bésame y desnúdate mi mami Cuando tú sientas el ritmo sensual Así que toma y dame, dame y toma Te fascinarás con lo que te traigo ahora Así que toma y dame, dame y toma Te fascinarás con lo que te traigo ahora Suéltate, querla, tócame, mami Bésame y desnúdate mi mami Cuando tú sientas el ritmo sensual Así que toma y dame, dame y toma Muévete, can, muévete con locura El ritmo que tú quieres, sí que es San Dunga Muévete, can, muévete con locura El ritmo que tú quieres, sí que es San Dunga Y no hay duda, que te gustará Porque este ritmo es R contra Baca Pues si todas necesitan, yo no paro de cantar Otra vez y moviéndote a la vez Sí que es San Dunga Y no hay duda, que te gustará Porque este es el ritmo R contra Baca Y no hay duda, que te gustará Porque este es el ritmo R contra Baca Muévete, can, muévete con locura El ritmo que tú quieres, sí que es San Dunga Muévete, can, muévete con locura El ritmo que tú quieres, sí que es San Dunga Y no hay duda, que te gustará Porque este es el ritmo R contra Baca Y no hay duda, que te gustará Porque este es el ritmo R contra Baca Ey, esto fue Tropa Rapaz